¿Qué es la biblioteca? ¿Qué es la biblioteca? ¿Qué es la biblioteca? Charlo, has venido. En tu carta parecías más emocionada. ¿Emocionada? Seguro que intuyes el por qué te he citado aquí. Pues no, la verdad es que no, no entiendo. ¿Por lo que pasó en la fiesta? No sé qué conclusiones habrá sacado de la fiesta, pero de lo que sí estoy segura es de lo que siento por ti. Pero en la fiesta te lo pasaste muy bien con tu amigo Jack. Por lo menos eso intuimos con tus continuas risitas y bromas. ¿Tu interés es hacia él? ¿Esa es tu respuesta? Sí, Emily. He luchado contra toda mi familia y contra toda la sociedad por lo nuestro, pero veo que no le pones empeño. No comprendo. Te amo y quiero que me aceptes. ¿Esa es tu respuesta? Sí, Emily. ¿Te estás riendo de mí? No. ¿Me estás rechazando? Estoy segura de que estas consideraciones le ayudarán a superarlo. Entonces está todo dicho, no volveré a molestarla más con mis sentimientos. No es lo que deseo, pero lamento no poder corresponderla. El seguir viéndola continuamente me duele más. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Emily? ¿Por qué? Yo te amo. No volverá correspondido. 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 No volverá correspondido.